¿Cuáles son bros? La mitad de la imagen son bros Es que si me pongo en el centro salgo bien Pero tú ponte en una orilla a ver A ver, a ver, a ver, que no te gusta No, me da igual ¿Y tú qué, Kofi? Kofi, acá está ¿Para qué hagas? Ey, tienes que hacer aquí Porque vamos a volar Sé que huele bien feo Pero es que te digo Hasta aquí en el pastito Eso, muy bien No, me da igual No, me da igual No, me da igual No, me da igual ¡Suscríbete al canal! 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 Pues esta es la habitación, así del cual, tiene una tele, un escritorio y tiene esta ventana que no te prometen realmente una buena vista, pero pues nos tocó un pedacito de edificios, la calle, ahí se ve al fondo, aquí están las oficinas estas, esta lámpara se debe prender de algún apagador, y tiene hacia aquí abajo también, no se que es esa como cúpula, y edificios, 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 está bonito, estamos en el piso 41, pero este hotel tiene 2000 habitaciones, o sea, no se cuantos pisos más tenga, pero tiene un pocos más, ese es el baño, aquí te vas a bañar tu coffee, tú te bañas ahí, está bien, está bonito, está lloviendo, y Jessica no trae sombrilla, estoy bien cubierto, pero venimos a un lugar que es, es aquí, es este, Nagamama, o como, Wagan, Waganama, no sé. ¿Te gusta? Está bonito, ¿verdad? A ver, ¿quieres explicar qué pediste? Pues algo que vamos a probar por primera vez, son unos que se llaman bajos, y son unas bolitas como unas gorditas doña Tota rellenas. No, puede ser una gordita doña Tota, por Dios. Pero es masita rellena. Es como unos gois o unos guantons, ¿no? Pero más gorditos. Sí, pero gorditos y redonditos. Y los vamos a probar. Y yo pedí un arroz con carne y salsa picosita de agridulce, y David pidió unos noodles en sopa con puerquito. Con puerquito. Sí, puerquito. Este lugar aquí está muy bonito, nos tocó una mesa súper bonita porque... Tiene vista a la calle. Exacto, tiene vista a la calle. El lugar, o sea, está como que oscuro, pero con luz cálida. Es un restaurante de fusión, ¿no? Dice fusión asiática, así que tiene un poquito de todo. Ok. Ojalá que esté rico. Se ve que hay gente. Sí, hay un montón de gente. No. 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 Música Pues ahora estamos llegando a este lugar que se llama, ¿cómo se llama el lugar al que estamos llegando? Blackpool Coffee Se ve muy bistro Vamos a traer a mi niña mañana Ah, sí Bueno, ¿qué tal? ¿Te gustó el Black Fox Coffee o no? ¿No te gustó? Está rico, está muy bonito, pero necesito venir para hacer el sol ¿Por qué? Porque tengo un poco de tiempo ¿El café no te ayudó o qué? Aunque me encanta que ahí hay una gente sentada Es un chavo Y una chava Y los dos están en sus mesas con sus audífonos Y yo veo ahí una historia de amor en progreso Deberías decirles de que, oigan, yo veo una historia de amor en progreso Yo veo una historia de amor ahí, cada quien leyendo en un sábado a las 3 de la tarde con un café O sea, por Dios, solo necesitan hablar entre ellos ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno pues ya me les adelanté y nos vinimos aquí a este lugar Famosísimo en el Chelsea Market, se llaman Los Mariscos literalmente Y nos venimos a pedir un cóctel de camarón Y este es un aguachile de camarón también Y una tostada especial, ¿Qué trae la tostada especial? Un poco camarón pescado Y mucho sabor Y tostadas y otras cosas, hay un agua de piña con apio Tostadita de aguachile Claro que no podía dejar de venir a este lugar De donde sale la inspiración Ese mendigo cuarto, así como está Ahí vive un genio Y como no podía faltar, una vueltecita a los tacos Y un jugo Tocodilla Adobada Y horchata Y huevo tamarindo Vamos a ese lugar porque la primera vez que venimos a Nueva York estábamos en un hotel que está por aquí, este, el Park Central y a Jessica se le antojó un pastel de zanahoria en la noche porque vimos que aquí vendían y desde aquella vez hace como unos siete años no deja de decir que qué bueno estaba ese pastel así que vamos a comprobar si realmente el hype es verdad o simplemente tenía hambre a medianoche Apple turnover ¿Y tú qué vas a querer? Sí, el pavo ¿Ya viste mi foto? No he visto nada Ah, le puse coffee time ¿En serio? Sí Dijo coffee, coffee time, yo también quiero Yo siempre Oye, yo quiero probar también Sí, yo quiero probar también Yo tengo un mal hábito de que siempre tenemos que poner la corona arriba de la casa No me gusta tomar el café si no está así Todos los estados tienen que estar así En Coronados ¿Y tú coffee, cómo te gustó tomar el café? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Soy la policía. ¡Muévase! ¡Va muy lento! a la policía de verdad un velocidad cofí los cachetes bueno hubieras platicando de qué te parece este recorrido está bonito pero pues si da miedo hay mucha gente porque las bajadas agarras mucho buenito ahí estábamos del lado izquierdo y estábamos ayer aquí vamos a traer a la cocina cuando entregamos las bicis se lo merece porque va asustada en la canasta le gusta la canasta de coche no sé creo que le gustaría más bien en el piso yo aquí vengo en la bici no 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 O sea, no está nada fácil esto, eh. Tuve que enseñarme. Yo ya iba a ir a regresar al school y dije, no importa que gaste 50 dólares, no me voy a caer aquí ahorita. Pero después de un ratito le agarré la onda. Obvio le agarré la onda porque todo mi papá me enseñó a patinar y me enseñó a andar en bici y pues ya trago las bases. ¡Ay, qué bonito perrito! Nos ofrecieron cascos y yo, no, yo no quiero casco ni rodillera, yo puedo. El señor nos dijo, no, paguen dos horas, dos horas o tres horas, el parque es demasiado grande y yo, ¿cómo creo? O sea, ¿cómo creo que yo voy a venir aquí? Este perrito parece un tlacuachín. No, yo no voy a aguantar dos horas, una hora y ya. Una hora y luego ya me vengo a caminar, pero o sea, una o dos horas aquí en el scooter es mucho. Y aparte que era más caro, o sea, imagínate, hubieran sido cien dólares. ¡Ay, Dios mío! Hay gente que va de trabajo, gente que va de deporte y gente que va de paseo como nosotros. Todos los caballos ahí están. Aquí hay semáforos porque, pues para que la gente pase, pero mira, como que ya se me pone miel verde y se pasan ellos. Entonces, cuando se ponga el rojo, yo también me voy a pasar.